La Policía Nacional de Ecuador ha revelado información crucial en relación con el asesinato del fiscal César Suárez, un caso que ha conmocionado a la nación y ha puesto en el foco la problemática de la delincuencia organizada en el país. Según los detalles proporcionados por Policía Ecuador, dos de los cuatro presuntos implicados en este crimen han sido detenidos en un operativo realizado la noche anterior. Este avance significativo en la investigación se acompañó del hallazgo de 18 indicios balísticos y un carro incinerado, elementos que podrían ser clave en la resolución del caso. La Policía también ha identificado a los sospechosos como miembros del grupo conocido como Chone Killers, un nombre que resuena con temor en el ámbito de la delincuencia organizada en el país. Y obviamente tenemos la información en esa materia que se las vamos a entregar a ustedes en este momento, toda vez que es importantísimo, ecuatorianos, entregarles la información que se ha generado. Vamos a mirar y luego regresamos a comentar. Buenos días con todos los medios de comunicación. Después del lamentable asesinato del señor fiscal César Suárez y en una línea de tiempo importante de investigación, tomando en consideración que el señor fiscal era parte de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada y que manejaba casos de connotación como las que se dieron en este mes en TC Televisión por Terrorismo, como las que se dieron en Durán, donde se atentaron y asesinaron a servidores policiales y a instalaciones de la Policía Nacional, como las que se dieron por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización en cantidades como la última de 4.5 toneladas, como el caso de la persona que fue extraditada el día de ayer, el caso Salcedo y el desfalco al ISPOL. Dentro de eso y la cronología que viene realizando la Policía Nacional luego del evento, tomando en consideración que el fiscal a las 12.52 estuvo todavía en la Policía Judicial y luego a las 12.56 ingresa a su domicilio, es decir, cinco minutos después de salir de la Policía Judicial. Luego de estar en su domicilio, a las 13.07 sale el vehículo de la urbanización, 13 horas 30 y a las 3 horas 33 de su vehículo es interceptado por otro vehículo, un tipo camioneta y otro tipo vehículo marca Changán. Este vehículo estaba siendo circulado con un conductor que vestía una chompa color verde, similares a los que utilizan los del ATM. Al lado derecho tenían dos pasajeros más, el uno en la parte posterior con un arma larga y el pasajero con un arma corta. A las 3.73 en la avenida del bombero se da el asesinato del fiscal. Dentro de la investigación que realizó la Policía Nacional se pudieron levantar 18 indicios balísticos. De estos 18 indicios balísticos, 12 corresponden a un arma larga y 6 corresponden a un arma corta. Luego del trabajo técnico realizado por la Policía Nacional y con estas evidencias levantadas, el día de ayer en la noche y todavía dentro de la flagrancia, se realizaron varios allanamientos. Estos allanamientos que se realizaron en varios domicilios, primero nos permitió ubicar el vehículo taxi en el que uno de los sicarios se había trasladado, la motocicleta que también se había trasladado posterior a haber incinerado el vehículo a la altura de Colinas de Alborada. Dentro de uno de los misilios fue ubicado un arma tipo fusil, fue ubicado dos pistolas Glock, armas cortas y también fue ubicada la chompa con la que aparentemente el conductor del vehículo en el que asesinaron al fiscal estaban portando a estos delincuentes. Hasta la fecha tenemos dos personas detenidas, tenemos uno que es el conductor del taxi, otro que es el presunto sicario. En este momento se está haciendo el cotejamiento de los indicios balísticos encontrados en la escena para poder tener la certeza de que esas dos armas, tanto el arma larga como el arma corta, fueron utilizados en el asesinato del fiscal. Aparentemente y la hipótesis que maneja la Policía Nacional, estos delincuentes pertenecerían al grupo terrorista Chone Killer. La motivación todavía sigue investigaciones y como todavía estamos en flagrancia esperamos tener pronto el paradeo de los otros dos sicarios que estaban en la parte de atrás del vehículo que fue incinerado. Damos paso a las preguntas por parte de los representantes de los medios de comunicación. Ahí es lo que tenemos, eso es lo que tenemos definitivamente. Estos desarrollos representan un paso importante en la lucha contra la criminalidad en Ecuador y en la búsqueda de justicia para el fiscal Suárez. La detención de estos sospechosos no solo es un alivio para la comunidad afectada, sino que también es un mensaje claro de la capacidad y determinación de la Policía Nacional para enfrentar y desmantelar redes criminales. La revelación de que los implicados pertenecen al grupo Chone Killer subraya la urgente necesidad de estrategias efectivas para combatir la delincuencia organizada en el Ecuador. Mientras la investigación continúa, la sociedad ecuatoriana espera más respuestas y acciones decisivas para garantizar la seguridad del Estado en el país. Así están las cosas ecuatorianas, así se están desarrollando. Ahí miramos la rueda de prensa que brindó la Policía con relación a este caso. Pero hay más todavía. Y ahí, lo que ustedes no tienen idea con relación al asesinato del fiscal Suárez, hay un post de la historia que está diciendo lo siguiente. Y miren ustedes que no es mecha, ya vamos a tener también un video sobre eso. Y es grave lo que está afirmando la historia. Aquí lo tenemos. Vamos a mirar un rato y aquí está el post que sale en Twitter o en X. Entre otras cosas, dice mi hermano, mi hermano y mi hermano. Yo soy yo. Junto a Daniel Salcedo llegó deportado de Panamá. Él es gerente del hospital del Guasmo y ex gobernador encargado del Guayas, Álvaro Ponce. Su hermano Octavio Ponce es coordinador general administrativo del Ministerio de Defensa. Nombrado el 13 de diciembre último tras el inicio de la gestión de Giancarlo Lofredo. Álvaro Ponce tiene orden de prisión con fines investigativos por un caso de peculado y fue llamado a juicio por delincuencia organizada en el caso Actemra, en el que sentenciaron a Noé Salcedo, hermano de su compañero de viaje. Este proceso fue impulsado por el fiscal César Suárez, asesinado ayer por sicarios en Guayaquil. Existe el análisis telefónico de que hubo llamadas de Ponce a un intermediario y a Noé Salcedo. También las versiones de los sentenciados que indicaban que entregaron el medicamento por orden de Ponce, dijo Suárez en su momento. Cuidado, que esto se les puede salir de las manos. Y esto es grave, ecuatorianos, bastante grave. Lo que está sucediendo en el Ecuador ya se pasa definitivamente. Esperemos que pronto tengamos luz al final del túnel porque cada vez hay más oscuridad.